¡No te gastas! ¡Tú no piensas! ¡Era la casca! ¡No haces el dinero! ¡Ese es tu lema! ¡Ven que caiga! ¡No más espera! ¡Hace el dinero! ¡Ese es tu lema! ¡Ven que caiga! ¡No más espera! ¡No te gastas! ¡No te gastas! ¡Era la casca! ¡Cállate! ¡Cállate! ¡No va a ser buena!